Ahora seguimos con nuestros medallones de res, si lo recuerdan, estos son los que habíamos asado previamente, los tenemos en un término azul, solo que han estado bien marcados por fuera, bien sellados y los tenemos almacenados al vacío. Ahora los vamos a regenerar, abrimos nuestra bolsa, los retiramos del empaque, como pueden ver están supremamente jugosos, vamos también a nuestro horno, los ubicamos en nuestra plancha del horno, vamos aquí a carnes y le damos Plomovich, inmediatamente, él va a hacer un proceso de un minuto. Bueno, vamos haciendo nuestro montaje, mientras nuestro producto está en el horno, este es un arroz con azafrán que montamos anteriormente en un horno combinado, retiramos nuestra carne del horno, lo ubicamos en nuestro plato, podemos poner aquí unos tomates, escalfados, y con un poco de queso mozarella. Y acá ya tenemos un plato de Lomovich con arroz en tan solo minuto y medio.